Tenis, boludo, vos me lo mandaste, jamás lo podes tener Ahora tenis ese Ese es el de mi vieja ¿Qué? ¿Te se mandó? Me mandó un IP ¿Qué es IP? Personal mensaje Esperá que todavía no crequé Vos tenías el Siemens Un Siemens que yo tenía también Y mi perla te manda un saludo Y se te perdió por saltar como un cangurito ¿Por qué están en colegiosos y habéis tomado tan poco? Leandro, te pega más la cerveza buena No, vas Encima que esos comen pizza y nosotros no Cállate, Leandro, te tiro mi cerveza Hoy es martes, ya estamos escabeando Estamos escabeando Esto es escabear, ¿eh? No, esto es La verdadera fase tenso Es un time de relax Claro, claro Hay gente que vive de relax, ¿vale? No, es como ¿Te puedo explicar cómo es? Lo que no sabría es que Se volvería un adicto al tiempo de relax El relax es Y entra a volar, ¿viste? Y entra a volar Y esto también Y entra a volar, sí, viste Y vuela para donde estoy yo, viste Y ahora es cuando ha bebido su suero de la verdad Leandro, tu hermana mayor está muy buena Igual que la de Ezequiel Igual que la de Matías Lo que no sabría es que su mejor amigo no tenía hermana mayor Tu hermana menor Ah, pero el tío Hasta tú eres el mayor ¿Cómo se hace ir a ser la hermana de Eze? No, es la tuya Sí, pero a mí no importa Pero te metiste con la hermana de Eze La hermana de Eze está agrada La hermana de Eze está re fuerte Y la de Matías, bueno Durante el tiempo ahora está como lacanosa Media hecha mierda, media bien Enzo acabó de tomar Acabó de utilizar suero de la verdad No, yo le digo así Según Enzo Dale, Sanzi Según Enzo Esto es suero de la verdad Suero de la verdad Porque después de dos, tres vasos digo boludeces No, boludeces no Hay una cosa que se me ocurre Muchas verdades, es por eso Dijiste no sé qué de la hermana de Eze Está muy fuerte Y después lo subes a internet y te corta la garganta Ahí vas a hablar como Marito Baraco Ustedes vas a hablar No, porque voy a estar lejos Sí, qué lejos vas a estar Te voy a encontrar Esto tiene GPRS igual que el tuyo ¿Por qué hablar así boludo? Porque ahora soy el ¡Vamos de Opiales! Pero enzo no tomaste nada Ya estoy haciendo esos flys de borracho Hizo pura eso Esta es la mayonesa cada día Que según Enzo Tiene el mismo sabor que la natura Porque según Enzo Está hecha por la misma marca Y tiene razón ¡Ay, Rocío está ocupada! Dile, am ¿Querés el hermano? ¡Ve! No, ahora es la cuya Uy, qué bueno, sí ¡Graciasina! Digáseme un poquito de hermana Aplotar el que quiere Leandro, está cambiando Porque no sabrías Que sabrías que A la obra de la cámara Se lo va a estar espantando Te vas a espantar a tu hermana Y con esa grande Te va a agarrarte ¿Qué pasa, Ra? Lo que no sabrías Que le regalarían Una campera rayada Y me iba a ver Como un flotter Cuando levanta la cama ¿Qué dijo? ¿Qué quiere? Nada, digo que ya está Ah, bueno Que venga entonces No sé qué quiere Va, que me llama Si sabe que voy a comer Lo que no sabría Es que se convertiría En Una Trabajadora De la calle ¿Cómo dices? Es de la cosa, idiota Es de Chiche La voz de Ojo de Chiche Que es horrible Esa La que es de buena Es de la de cosa De la de Canal 9 Que no es la misma Pero le pone más punch Más onda Más 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 ¿Cuál es? ¿No me hago? ¿Tienes? Microfonito con voz de Ojo Yo creo que es Canal 9 Yo casi me miro Canal 9 es Canal 9 Los vendedores de Mezca Porque eso se dice En todos los canales Dicen que eso está En la banda de dinero En la anterior O la banda de dinero O la banda de esta Ah, ya le puse a todo Pero el foto Vilma Palma Vilma Palma Vampiro Si Hasta Vilma Vino Seguro De la tanda En la tarde Y Pilar No Paris No comas Solo abajo A las tres Seguro A bailar A muero A canes No me queda Papi A Que se ve Hola A brotar Que vas Que El Quido Hasta Bingo No, pero para que yo me voy a salir Boludo Lo que no sabía es que No tendrían monedas para este viaje Ya me lo siento ahorco ¿Por qué? ¿Por qué? Me hace... Me hace... Se me hace metal, me estoy casando Te arroca suyo pero vengo medio metro más o menos de alto ¡Vuelve! Antro, 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 antro Ah, no, el vampiro solo está con los vampiros Ahí tú puedes ver el vampiro vampiro Tienes que alimentar tu... Tu cultura musical ¿Y la mano le mandé? Sí, la mano le mandé El batón de lo que está haciendo ¿Vivido? A otro, a otro, a otro Ahora vengo y grauja Muah, este mato ¡Canciña! ¡Vamos! 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 ¡Vas a quedar una estampilla! Vas a acordar a la remera esa que está en el gozo, viste? Que era el gato aplastado ahí, lo está buscando y se ha buscado. El gato está aplastado no mero. ¡Vamos! ¡Buscala, boludo! ¡En la valla estaba! ¡Ah, te sigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos la alimentación! ¡Vamos la mezcla a su vez, mira! ¡Vamos! 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 Energy,ucherón. Crecimiento del corazón.